Música Si libre fueras, sería distinto para querernos Pero no puedo, es imposible quererte así Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera Porque tus besos y el corazón no son de ti Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Yo sé que amas a un cariño mal no sé a quién Lo que piensas hacer ahora con ese amante Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Música Por eso mismo no hagas empeño por mi querer Esos sabores como es el tuyo no me conviene Amor con dueño pa mi cariño no puede ser Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza Música Música Sé que mañana conmigo mismo lo haces también Música 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 Música